Música 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 Quiero ver las pompitas arriba que vamos a ver Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Tengo que borracho, no miente, bebe mi arrepiento En serio, para pedir perdón Tengo que estar ahí, ya que eso no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de estar en color